Música Eh... no se ve... ok etwas saquían a mi grab Mira... me bub... me bub... Villar aqui a este guy Porque me ha to.. to guy... I ve que así me riu Si... LLC Ha hecho... Nooo, en serio No Sale ahí, ¿qué haces ahí? ¡Te están puliendo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No, sal! ¡No, sal! ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? No sé, se murió ¿Cómo que se murió? Te muriste La muerte de Wizzard La prima muerte de Wizzard en Skyblock No te quiero afk No te quieres afk Sí, chao No Eh ¿Cuánto se queda afk? ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Wizzard en Skyblock, ¿qué rayos has escrito? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se cae! ¿Tú estás, no estás? ¿Te caes? ¿Te caes? ¿En serio? Me hablo sobre eso Esta es la tercera caída de Wizzard ¿No? Dale, te preocupa ¿Para salir? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Listo! Te damos la escalera Yo todavía no quiero salir Pero para salir así puede la próxima ¿Me entiendes todo el espacio? Mira todo el espacio que tenemos Pero déjame terminar, hermano Yo estoy haciendo mi trabajo acá No hay nada de verdad No hay nada de verdad No hay nada de verdad, nunca lo creo No hay nada de verdad, nunca lo creo ¿Qué tapas ahí? Eso no se debe tapar Si no se da el agua para allá O uno está de piedra Te estás quemando, te estás quemando Me da cuenta de ¡No! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, rompes el de abajo Yo estoy picando el de arriba Ya, yo estoy picando el de abajo Pero hace que me muera, ¿verdad? ¡No! ¡No! Ya, ya, está bien, está bien Está bien Ya A ver que empiezo más por acá Por aquí, por aquí ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Wizard! ¡No! ¡Wizard! ¡No! ¡Wizard! ¡No! ¡Ah no! ¡Sí vivo! Se salió ¡Wizard es indeseable! A no ser Que alguien le apague el agua Ya subo Ahí está Sigo arriba Sigo arriba Sigo arriba Sigo arriba La cosa es que aquí hay una corriente que estrolla ¡No! 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 ¡Ay! ¿Qué cosa? Yo estoy picando Algo me está tirando Algo me está tirando ¿Vete ahí? ¡Ya está ahí! ¡No! 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 lo que pasa es que no puedo abrir ningún coge ¿porque? no te he cogeado yo tambien no te voy a romper coge no te voy a romper coge no te voy a romper así que me laje ¿tila? no puedo ni abrir vamos así que me puedo mover ¿porque no me puedo mover? ok, eso no, en serio que me hablas ¿tú? tomarte el paso ¿que me caigo? ¡que me ca- ¡hijoles! ¡pero no voy a morir! sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo mira, sobreviví, sobreviví ¡ay, te voy a romper! aquí jeje y eso esvey Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video